Agua Estilo, Estilo Guarajú Mi papá me pegó ayer por buscar la charabúsca Buscando charabúsca, por carlitos de pie Buscando charabúsca, que puñara tan maluca Buscando charabúsca, que me cantó Buscando charabúsca, cuando Carlos me sentó Buscando charabúsca, el que se me entró Buscando charabúsca, él fue quien me lo sacó Buscando charabúsca Es espinera de mora Buscando chara moca Y por eso fui llorando Buscando chara moca La que le contó fue dora Buscando chara moca Y digo lo rellenando Buscando chara moca La que le contó fue dora Buscando chara moca Y digo lo rellenando Buscando chara moca Yo me siento triste ya no aguanto más Me dejó mi novia por el vicio que tengo Pago mi aconseja que no tome guano Pero no puedo resistirme al sabor Si me ven corriendo por la esquina Voy con mis amigos y también mi prima Porque me hace daño y me puede matar Pero se me pira cuando voy a tomar Una pache guau Para chupar Para chupar Alcanzame limón bachaca Que rico Yo me siento triste ya no aguanto más Me dejó mi novia por el vicio que tengo Todos me aconsejan que no tome guano Pero no puedo resistirme al sabor Si me ven corriendo por la esquina Voy con mis amigos y también mi prima Porque me hace daño y me puede matar Pero se me pira cuando voy a chupar Para 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 chupar Y con la cuarenta arriba Ay dice lo que se dio el viejo de estos cuero Una pache guau Para chupar 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 Bueno, hoy teníamos complaciendo ¡Uno! 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 ¡Uno!